Les voy a contar cómo cambió mi vida desde el año pasado hasta este año. Pues el año pasado mi vida era bastante normal. Me despertaba a las 5 de la mañana para irme al colegio. ¿A quién de ustedes les gusta despertarse a esa hora? Casi nadie. Oye, pues yo me despertaba a las 5 de la mañana y como no me quería despertar, solo me volví a dormir hasta que mi mamá me obligaba a despertarme. Entonces, después me despertaba y ya me iba al colegio. Y cuando llegaba ahí, me engañaban por no hacer un par de tareas, por no estar poniendo atención, hacía exámenes y todo, pero estaba tan abudida que solo me quedaba esperando a que fueran las 3 para poderme ir. Después, cuando llegaba a mi casa, me ponía a hacer tareas, porque si no hacía las tareas me iba a ir mal, hasta que llegaba el momento más esperado del día. A las 6 me iba a bailar ballet. Pero desafortunadamente, después como a las 8 llegaba a mi casa otra vez y tenía que hacer más tareas. Y como a las 12 me iba a dormir, si ya sabía que me iban a engañar al día siguiente. Y ese era un día normal en mi vida y yo no veía ningún problema con eso, hasta que decidí que me quería ir a un pediama de mate que se llamaba Oson Mat en Cornell y llegué y les conté a mis maestras. Y yo pensé que iba a decidir su apoyo, pero en lugar de que me apoyaran, se burlaron de mí. De hecho, hubo una en específico que cuando llegué, me dijo, are you kidding me? Y se empezó a matar de la lusa. Entonces empecé a estudiar por mi cuenta, pero no me daba tanto tiempo. Después, en noviembre, Acton Academy llegó a Guatemala y eso cambió mi forma de ver el mundo. ¿Cómo es un día en mi vida ahora? Pues mi vida es muy diferente, pero lo único que no cambió es mi hora de despertarme. Después de que me despierto, llegamos a Acton y cada día hacemos algo diferente. No sabemos qué vamos a hacer, pero sabemos que va a ser algo divertido y que vamos a aprender un montón. Acton es muy diferente a un colegio normal. En lugar de estar agrupados por edad, estamos agrupados por habilidad. Por ejemplo, en mi clase hay gente de 10 hasta 14 años. Imagínense estar en la misma clase que sus dos hermanos chiquitos. Aún así, sobrevivimos. Pues otra diferencia es que no tenemos exámenes, tareas, notas, ni nada de eso. En lugar de tener todo eso, tenemos portafolios, donde se puede ver lo que en verdad sabemos, a diferencia de las notas, que son solo un pedazo de papel. Y al final lo único que aprendes de eso es a tomar exámenes, como el señor de la caricatura. Otra diferencia es que aprendemos un montón de cosas que no se aprenden en los colegios normales, como creatividad, responsabilidad, tomar decisiones, emprendimiento y un montón de cosas que en los colegios normales ni les interesa. Y eso te ayuda a darte cuenta de que tú sos el único responsable de tu educación, lo cual te da mucha libertad, pero al mismo tiempo te da mucha responsabilidad, porque no puedes culpar a otros por lo que haces. En las tardes no tenemos tareas, como ya había mencionado, y entonces me da tiempo de hacer un montón de cosas que me gustan en hacer, que antes no me daba tiempo de hacer. Por ejemplo, sigo bailando ballet, y de hecho hoy es mi show, también leo, escribo en mi blog, tomo clases en internet, y hago un montón de cosas que me gustan y antes no hacía. Y todo eso me ha ayudado a darme cuenta de lo que quiero hacer en mi vida. Desde que tomé esta decisión, he hecho varias cosas. Por ejemplo, avancé en varias cosas que me cuestan, como hablar en público, que hace un año no me hubiera atrevido a venir a hablar con ustedes. También me fui a un programa de mate después de que me dijeran que no podía. Y la verdad fue muy divertido, no lo que ustedes pensarían que son tres semanas haciendo mate. Hacíamos un montón de actividades chistosas, y era muy loco. También la semana pasada me fui a un evento que se llama Under Cheney Summit, y conocí a mi heroína, que se llama Laura Deming. Yo la contacté a ella por internet. Ella lo que hace es que está tratando de encontrar una forma de curar el envejecimiento, y tiene 17 años. Entonces yo la contacté, y la gente de ahí me conocía como the girl who contacted Laura Deming out of the blue. Como les decía, fui a este evento, que es un evento para la gente que está aplicando a 20 Under Cheney, que es un programa en el que les dan 100 mil dólares a 20 jóvenes menores de 20 años para que empiecen a hacer un proyecto y cambien el mundo. Y si quieren que les cuente de mi proyecto, mandenme un email y yo les cuento. Todas estas son cosas que no hubiera logueado si no hubiera tomado la decisión que tomé. Y conocí a un montón de gente, decidí apoyo de mis amigos y mentores, que la mayoría no los conocía antes, y también ellos me inspiraron a hacer todo lo que he hecho. ¿Por qué les cuento esta historia? Les cuento esta historia para que se den cuenta del poder que puede tener una decisión. Una simple decisión puede cambiar su vida, aunque no se den cuenta en el momento. Entonces piensen cada vez que van a tomar una decisión. También se los cuento para que se den cuenta que algo que han querido toda su vida puede no ser cierto. Así es que cuestionen sus creencias antes de decir que es cierto. Gracias por su atención.